Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a apostar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Me vengo a apostar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. que tu presencia llene todo este altar. Lléname. Lléname. Amigos tenemos un programa muy lindo Vamos a estar impartiendo palabra Y es en la madurez espiritual Una palabra que ha ministrado mi vida Y sé que en esta noche Los va a ministrar a todos ustedes Así que seguimos con mucho más De tu programa favorito Los martes Hola amigos, seguimos aquí En Compartiendo la Visión La alabanza que acaban de escuchar y ver Esa alabanza es una alabanza Que me ha ministrado muchísimo Es preciosa, la he podido también Ministrar en momentos dados Donde he podido impartir la palabra Y también La adoración Y esta canción Fue escrita por Harold y Elena Son la hija de Marcus Witt Y su esposo Cantan precioso Estoy tratando ya en estos momentos De que podamos contactarlos a ellos Para que ellos también nos acompañen En un momento dado En alguno de los programas futuros Así que va a haber muchas sorpresas Este año 2018 En Compartiendo la Visión Aquí en tu casa Bueno pues Hoy no tengo invitado El invitado de honor Hoy Como siempre es Jesucristo Nuestro Padre Celestial Nuestro Jesús Y el Espíritu Santo Y en esta noche He tomado este espacio Este tiempo Para compartir una palabra Que hace poco Pude compartir Y pude predicar Ahora esto es una versión Mucho más corta Mucho más Condensada Por el tiempo Que tengo del programa Pero voy a hacer lo mejor Para compartir Lo más que pueda Para que así Nosotros podamos Estar en este ratico Que vamos a estar Compartiendo Pues poder hablar De nuestro Señor Jesucristo Y de la importancia De la madurez espiritual La madurez espiritual Activa La revelación Por el Espíritu Santo Comenzamos Con la siguiente palabra Y esto se encuentra En Primera de Corintios 1.18 Dice así La palabra de Dios Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es A nosotros Es poder De Dios Aquí Dios Nos describe Una persona Que no ha considerado La oportunidad De conocerlo Porque para ellos La palabra Es percibida Como algo No real Y verdadera Pero aquellos Que la reciben Como real Y verdadera Son salvos Van camino Hacia la madurez Espiritual ¿Qué es La madurez espiritual? El conocimiento El conocimiento De la palabra De Dios Porque para tú Conocer a alguien Tenemos que tener Tiempo Con esa persona Tenemos que También Pasar momentos Íntimos Con esa persona Y es la persona Del Espíritu Santo De la cual En esta noche Estamos compartiendo Es importante Porque así Podemos tener La revelación De la Trinidad La personalidad Los mandamientos Los estatutos Conocimiento Eso provoca Una relación Íntima Con tu Creador Con tu Padre Celestial Con su Hijo Nuestro Salvador Nuestro Redentor Y con el Espíritu Santo Que mora en nosotros Que nos lleva A la revelación Y la relación Con Él Con el Espíritu Santo A través De la palabra De Dios A través De esos tiempos Donde la presencia Del Señor Se manifiesta Y ahí podemos Recibir Maravillas Cosas preciosas De parte del Señor Son revelaciones Ahora Esto no quiere decir Que ya estoy O estamos Asegurados O aseguradas De que la vida No tenga dificultades Contrariedades En nuestro caminar Acuérdense Que no vivimos solos Vivimos acompañados De seres queridos Personas que amamos Personas que conocemos Amistades Personas que Pues Está involucrado En nuestro trabajo Hay muchas personas Que nos rodean Así que no estamos solos Y siempre En algún momento Dado Posiblemente En el día En la semana En el mes En el año Pues vamos a tener Algún tipo Verdad De prueba Pero es ahí A donde nosotros Podemos vencer Cada una de ellas Porque no se trata De nosotros Sino se trata De Dios Se trata Del Espíritu Santo Que more en nosotros Y si tenemos comunión Con ese Espíritu precioso Y bello Que es el Espíritu Santo Podemos tener Mayor revelación Conocimiento De las cosas Que nos rodean Y las personas Que conviven Con nosotros Y las que nos llenan Ese diario vivir Esto me recuerda El principio De una vida Matrimonial Y la formación Del desarrollo De la convivencia De dos personas Y el seguimiento De traer también Hijos al mundo Hay veces Nos tomamos Una vida entera Para conocer Una persona Así también Nos tomamos Una vida entera Para conocer a Dios Porque Dios Es inmenso Es un Dios Poderoso Es un Dios Grandioso Y es algo Que nos toma Una vida entera Un caminar Un diario vivir Una comunión Diaria con el Señor Y aún Aprendemos todos los días Dice la palabra Que cada día Trae su propio afán Cada día Dios tiene una palabra Para nosotros Para podernos empoderar Y para podernos Hacer capaces De lograr Lo que muchos No logran Lo que otros No logran Porque no tienen A Dios En sí En ellos Que los ayuda Amén Todas las etapas De la vida Deben traernos Alegría Es interesante Como aprendemos A conocer A las personas Que nos rodean Porque como Le había dicho Antes Hay veces Nos toma Una vida entera ¿Verdad? Y hay veces No los conocemos Nos sorprenden Las personas Así es la relación Con Dios En los momentos Felices Y en los momentos Tristes Ahí siempre Está Dios Mientras más Convives Con esas personas Que llenan Tu diario Vivir Nuestro diario Vivir Más las conoces Y más Tu estado De madurez En la formación Del carácter Del conocimiento Se va desarrollando Aunque no lo conozcas En el momento No lo reconozcas O no lo entiendas Pero por factor Tiempo Te lleva a circunstancias Donde ser más Entendido Es importante Para tratarlos Y amarlos Así es Dios Dios hay veces Y casi todas las veces Él nos trata Con nosotros Y nos ama A través de todos Los procesos De la vida Así nosotros Tenemos que hacer Con las personas Que nos rodean Empoderarnos En el conocimiento De la palabra Y en la presencia Del Señor Que nos da Mucho más De lo que está Escrito en este libro Sino cosas Que vienen De su trono De su mano De poder De su corazón Así nos ocurre En cuanto leemos La palabra de Dios Mientras más oportunidad Te das Para leerla Más sabrás Y te das Más entendimiento Para revelación Y derramamiento Del conocimiento Del poder De su santo espíritu Esto nos lleva A una madurez Es importante Obtener la seguridad De que Dios Está En todas las áreas De nuestras vidas Porque hemos Decidido Incluirlo En todas las áreas De nuestro diario Vivir Es una decisión Que nosotros Tomamos Pero es el anhelo Del Señor Es lo que Dios Quiere Para nosotros Que nosotros Busquemos de Él Que nosotros Pasemos tiempo Con Él Él conoce Todas nuestras sendas En el Salmo 91 11 Él nos dice En su palabra Pues a sus ángeles Mandará cerca De ti Y de mí Que nos guarden En todos Nuestros caminos Aquí Dios Nos revela Que Él conoce Nuestra senda El que ama A Dios Y su palabra Está expuesto A lo siguiente Fíjense Lo que dice Aquí Primera de Corintios 2.9 Antes bien Como está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído O yo Ni han subido En corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que Lo aman Esto es bellísimo Cuando Dios Me dio La oportunidad De leer Estas palabras Pues me conmovió Muchísimo Porque Dios Hace con nosotros Mucho Mucho más De lo que nosotros Muchas veces Pensamos Si nos ponemos A que Él Nos use Como Como esa Como ese vehículo Como ese instrumento Para hacer Él Las maravillas Y las cosas Preciosas Para cumplir Las promesas Que ya están Escritas En este libro Que son Para nosotros Hay mucho más De Dios Para ti Y para mí Todo depende De nosotros Hay personas Que se Que dará Atrás Pero tú Y yo Y los tiempos No Hay personas Que se Quedarán Atrás Pero no Tú Y yo Tú Y yo Vamos a vencer Vamos a conquistar Y vamos a lograr Los objetivos Las promesas De las cuales Ya están Escritas En este libro Para ti Y para mí Así que Los dejo Ahora Y vamos Ahora Con el segmento Bienestar Único Con nuestra bella Claudita Muñoz Compartiendo la visión Les presenta Un segmento Donde muchas cosas Te quedarán claras En el tema De la salud Este es tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Sean todos Bienvenidos Hoy día A su Bienestar Único La información Que les trae Salud Y con ustedes Como siempre Claudia Muñoz Les doy la bienvenida Una vez más A hoy A las 8 de la noche Que es nuestro Encuentro Para la información Que tenemos Tan importante Como es La salud Bueno Yo les he estado Hablando De los tocotrinoles Como les he dicho Es una vitamina E Muy potente Y que En algún momento Ustedes van a seguir Escuchando Pero yo quiero Que en este momento Ustedes se concentren Y pongan mucha atención Porque Los tocotrinoles Como les decía Ayudan en muchas cosas A nuestro cuerpo Pero En el cáncer Y vamos a ir detallando Qué tipo de cáncer Y cómo en realidad Está afectando Esto A nuestra salud A nuestro ambiente Y por supuesto A nuestras familias Cada año Dice que miles De personas Se encuentran Con algún tipo De cáncer Causada por toxinas Ambientales O trastornos genéticos La aparición Del cáncer Ha aumentado Bastante Durante los últimos años Un informe creado Por el Instituto Nacional De Salud Estimó que El costo global Del cáncer Asciende A 263.008 millones De dólares En gastos médicos O sea Lo que nosotros Estamos gastando En enfermedad Y en específico Del cáncer Ustedes ya Escucharon la cifra Esto incluye Costos médicos Directos O costos De mortalidad Puesto que Obvio Las personas Que no logran Ganar la lucha Terminan Por supuesto En muerte Dado que Todas estas formas De tratamiento De cáncer Estándar Son increíblemente Invasivas Me estoy refiriendo A que Mucha de la gente En este momento Está recibiendo Radioterapia Quimioterapia Y a la misma vez Tienen que sufrir La cirugía También Para extirpar Algún tipo De cáncer Todas estas Operaciones Digamos Todos estos Tratamientos Son bastante Invasivos Para el cuerpo Y lo maltratan Muchísimo Pero ha logrado Como les digo Una nueva opción Y que es Esta opción Natural De la que estoy Hablando con ustedes Que es Los tocotrinoles Se han realizado Varios estudios Iniciales Que muestran Que es potencial Vitamina En el futuro Y para Tratamientos De cáncer Pero Pero que hay De ahora Que pasa Con el crecimiento Tumoral Para que un tumor Crezca Más allá De uno O dos milímetros De diámetro Necesita Algún tipo De suministro De sangre Independiente Sin esto Sin esto No puede extender El tumor El cáncer Y se detiene El crecimiento De este tumor Si no tiene Segregación De sangre La secreción De nuevos Vasos sanguíneos Se denomina Angiogénesis Cuando nuevamente Aparecen Nuevas ramificaciones De arterias Que eso es Lo que básicamente Hace el tumor El tumor Para poder crecer Necesita Ramificar Estas arterias Para poderse Nutrir De la sangre Y del nutriente Que tiene Por supuesto Nuestra sangre Así es como Crecen los tumores Y esa condición Se llama Angiogénesis Los tumores Son capaces De liberar Los factores De crecimiento Que inician La angiogénesis Que hace Que los vasos Sanguíneos Que existen Crean nuevas ramas Como les decía Y suministran El tumor Con un suministro De sangre Los estudios Han demostrado Que uno De los mecanismos En que los Tocotrinoles Utiliza Para impedir La metástasis Del cáncer Es la inhibición De la angiogénesis Delta y gamma Tocotrinoles Son especialmente Eficaces En este En este sentido La otra forma De vitamina E Que son los Tocotrinoles No muestran Esta capacidad Por eso yo les decía Que los tocotrinoles Son tan importantes Este descubrimiento Ha ayudado A la ciencia Y por supuesto A nosotros A que podamos Si no Prevenir Por supuesto Ayudarle a nuestro cuerpo A que no haga Esa angiogénesis Hasta ese punto Llegan los Tocotrinoles También Les puedo hablar Del cáncer de mama En el cáncer de mama Las filas de cáncer de mama En segundo lugar Como causa De muerte Por cáncer En las mujeres Cada año Un estimado De 275 mil Nuevos casos Y aproximadamente 41 muertes Ocurren En los Estados Unidos Por el cáncer de mama El tratamiento De cáncer de mama Estándar Implica el medicamento Tamoxifeno Este 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 Es una terapia Hormonal Ampliamente utilizada Aunque muy Muy beneficioso En el tratamiento Del cáncer de mama El tamoxifeno Tiene sus riesgos Inherentes Tratamiento De largo plazo Con la droga Aumenta la posibilidad De una mujer Aunque Una rara oportunidad De desarrollar Graves problemas De salud Cáncer en el endometrio Mancha De coágulos En los pulmones O coágulos En las venas Importantes Se han hecho Varios estudios Sobre la capacidad De los tocotrinoles Para tratar El cáncer de mama Una publicación En 1998 En la revista De nutrición Y cáncer Confirmó Que el delta Tocotrinol Son capaces De inducir La celda apoptosis O sea La muerte celular Otro estudio Mostró Que gama trocotrinoles Fueron capaces De impedir Que un tumor implantado Ganara terreno En un modelo Como es En los ratoncitos Que son los que usan Para estos exámenes O sea Estos Estos estudios Y por último Quiero decirles Del cáncer De próstata El cáncer De próstata Es el cáncer Más común Diagnosticado En los varones Y en los Estados Unidos Y la tercera Causa De muerte Por cáncer Entre los hombres La investigación Realizada Por Davos Life Science Los investigadores Del centro De investigación De cáncer De la próstata De Australia Y de la universidad De Hong Kong Mostró que Gamatocotrinoles No solo Redujo El tamaño Del tumor Sino que también Redujo La tasa De incidencia De la formación De tumores En un 75% En comparación A un grupo De control De ratones Que tenía Formación De tumor De 100% Este estudio Es importante Porque las células Madres de cáncer De próstata El precursor Del tumor De cáncer Es resistente A los medicamentos De quimioterapia Convencional Y por lo tanto Muy difícil De administrar Como ven Los tocotrinoles Algo natural Algo que está En la naturaleza Como yo les digo Hay opciones Y la ciencia Cada vez más Se da cuenta De que Tiene que tomar En cuenta Al creador El que hizo La naturaleza Que nos puede ayudar Muchísimo mejor Y por último El cáncer De páncreas Con el cáncer De páncreas Es la causa De 30.000 muertes Al año En los Estados Unidos El cáncer De páncreas Es un cáncer Muy potente En menos de 5% De los diagnósticos Todavía Todavía Vivo 5 años Después del diagnóstico Es muy raro Y fortuito De una remisión Completa De la enfermedad Que se produce En un animal En un estudio animal Perdón Realizado Por los investigadores Del MD Anderson Cancer Center Se muestra Que combina La gamma Tocotrinol Con quimioterapia Aumenta La efectividad De la droga Para tratar El tumor En el cáncer De próstata La proteína NF Cap B Complejo Es secuestrado Por la célula De cáncer Estas son palabras Ya un poco más técnicas El NF Cap B Normalmente Controla Nuestra respuesta Celular Al estrés Y desempeña Un papel fundamental En la regulación Del sistema inmunitario Una vez Que el tumor Se apodera Del NF Cap B Se inicia Utilizando Sus mismos Mecanismos Para defenderse Los medicamentos Que pueden apuntar Selectivamente El NF Cap B Sería demasiado Tóxico Para nuestra salud El solo El solo Otra alternativa Disponible Para tratar El tumor Con la nutrición Que es lo que Estoy hablando De la importancia Que tiene Que nosotros Comamos Naturalmente Los tocotrinales Pueden diferenciar Entre una célula De cáncer Y una célula Normal Y así Alterar El NF Cap B En consecuencia Como se dan cuenta Lo que El cuerpo Puede hacer Cuando recibe En nuestro organismo Lo natural El sabe Que hacer Con las cosas Naturales Por eso Yo les voy A seguir insistiendo Que le den Una oportunidad A este producto Que es muy noble Y como ya les he dicho Natural Es Cayani Y quiero que Me gustaría mucho Que ustedes Probaran este producto Para que vieran Las posibilidades Que le dan A su cuerpo De defenderlo Y de poder Administrar Esa información Nutriente Como ya ven Los tocotrinoles Que como les decía Se encuentra En este pequeño En base Que tiene Por nombre El sunset Y que no solamente Tiene tocotrinoles Sino que tiene También Omega 3 Como les digo Todas estas posibilidades Están al alcance De su mano Puede ya Escribirme Al www.uniquewellness.cayani.net Allí me pueden encontrar En ese website O llamarme Al 305-582-2014 Espero que esta información Que ha sido De mucho valor Porque ustedes Ya están viendo Las condiciones En las que estamos El cáncer Es algo que está Proliferando Y nosotros Podemos tomar La decisión De hacer La diferencia Con las cosas naturales Bueno Hasta aquí Con ustedes Claudia Muñoz En su bienestar único Nos vemos La próxima vez En OVMRadio.com Gracias Este fue tu segmento Bienestar único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa favorito Compartiendo La visión Bueno amigos Llegamos al final De nuestro programa Le damos gracias A Dios Por habernos acompañado Así que ya saben Todos los martes A las 8 de la noche En www.ovmradio.com Aquí los esperamos Con mucho amor Y brazos abiertos Dios me los bendiga Hasta la próxima Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVMRadio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión OVMRadio OVMRadio OVMRadio